Los Mayates, mira Aquí están todos los Mayates Miren ustedes Rielis Sí, 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 sí Mira nada más, La Colorina Cómo se quedan Este lugar, La Colorina de Monterrey Ya tiene añales aquí en Monterrey Si a ti te gusta ir a agarrar la fiesta Y con los Mayates también Para darle el pedo a los Mayates La Colorina Hey, qué onda banda, cómo están Yo soy Silver Martínez Y el día de hoy estamos con un nuevo video Ya teníamos bastante tiempo Que no subíamos nada Y qué mejor que regresar en esta gran Marcha Gay 2022 Sí No estamos marchando por agua No es un bloqueo porque no hay agua Es la Marcha Gay 2022 Pero qué creen Si hay agua Si hay agua Porque ya me dieron una agüita Gay Mira Tras Cómo te quedaste Bien fría Una agüita gay para todos nosotros Oye, Great Value En inclusivas Bien baratas y todo Bien Perrielis Mira este súper mega inflable Bien Padriuris Aguas camarita No te me vayan a atropellar Porque aquí la gente Pasa bien recio Oye, mira el arcoiris Bien padre Ten cuidado Bien padre Ni se acaban A ver No se ve Pero bueno Aquí toda la gente se está preparando Vemos mucha gente Muchas parejitas Mucha Pues toda la diversidad Ya estamos en la punta Así es Aquí estamos en la mera punta De la marcha De esta diversidad Sexual 2022 Como tú puedes ver Hay muchísima gente La verdad no tengo La cifra exacta De cuánta gente Este participando En esta gran marcha Pero si haces una toma Y se puede ver camarita Mira toda la cantidad De gente Que está apoyando Esta gran marcha Todos estos aliades Ahora sí Como dicen Que nos están apoyando Y pues bueno Aquí va a empezar la marcha Mira todos ellos Todos los rollers Bien padre Toda esta gente Que viene en patines Vienen en patines Vienen con sus perros Veo mucha gente También con sus perrijos Ya están cayendo gotas Aquí en el Pride Me gusta porque Pues a todos nos gusta Vergotear Aquí en la marcha Aquí en no Vergotear Vergotitas Vergototas también Porque hay muchas gotas Muy gruesas Es una bendición Que nos caiga esta lluvia Estas gotas En esta gran marcha Porque nos encanta Vergotear Oigan ¿Cuál es su nombre? Fer Feri Francisco Oigan Feri Francisco ¿Es su primera marcha? No Chica ¿Qué dices? ¿Cómo crees? ¿Tú? ¿La tuya? Es la tercera Oye me encanta eso Tras, 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 tras Chicos Vienen llenos de qué? De salchichas De salchicha Como puedes ver Es el concepto Es el concepto Oye y bien sexys Mira Claro Mira todo eso Oigan chicos Un mensaje que le quieran dar A toda esa gente Que está en el closet Que a lo mejor Tienen miedo de salir Pues al final Es difícil Pero siempre hay gente Que te va a apoyar Siempre hay gente Que te va a ayudar Y recuerda Nunca estás solo Y siempre las cosas mejoran ¿Y tú amigo? ¿Un mensaje? Un mensaje es No hay prisa Todos te queremos Tómate tu tiempo Te amamos Y un mensaje Y un mensaje para toda esa gente homofóbica Ay no Ni las topo Tras, 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 tras Mira lo que venden Aquí en la marcha Camarita Se podrá Oiga ¿Qué es eso? ¿Cuánto cuesta? A cien A cien Mira cómo le está haciendo Mira Y le ponen la punta Algo ahí Como que Chilito y todo Aquí podemos encontrar De todo Hasta una riata De sabores Ya iniciamos La gran marcha Ay monje rey Dos mil Veintidós Yo lo que quiero Es un sugar daddy Que me compres lo que quiero Que me lleve al party Que me diga papi rico Aquí está tu money Money, 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 money Bling, bling, cash money Yo lo que quiero Es un sugar papi Que me monte en un Ferrari En Brasil o Miami Que me diga papi rico Aquí está tu money, money Money, money, money Bling, bling, cash money Yo Ya me cansé De salir con borrillos Que quieren todo día gratis Ni panchas contra el dios mío Por eso vamos esta noche a casar Y bueno ya estamos acá De este lado con un amigo ¿Cómo te llamas? José Talín José Talín ¿Qué te consideras? Yo soy homosexual Homosexual Así es Oye ¿Cuánto tiempo tienes Viniendo a estas marchas? Pues la verdad Tengo seis años aquí en Monterrey Yo soy foráneo Entonces tengo seis años Viniendo aquí a la marcha Orgullosamente Por supuesto Orgullosamente Oye una vueltecita Vuelta Vuelta Hermanes Soporte Dale una pasarela Para que se queden frías Pasarela Oye hermani Un mensaje que le quieras dar A toda esa gente Que todavía está en el closet Que a lo mejor está pasando Por algo difícil en su familia Que no los aceptan Un mensaje para todos ellos Ustedes sean libres Vuelen alto La verdad Estar en el closet Siento que Es algo que nos Como que nos descerramos Entonces Sean libres Amigos Sean libres Y vuelen alto No se detengan Y vuelen alto Y no se detengan Oye Ya mero va a llover Ya sé Que bueno La lluvia que nos No tenemos agua ya Si Si te gusta vergotear Claro Si te gusta vergotitas O vergota Vergota Ay Dios Y ya acabamos de iniciar Con esta marcha Tenemos escasos minutos De haber iniciado Como tú puedes ver Toda la gente Mira Este joto quiere agua Yo lo sabía Yo lo sabía Es lo que estamos padeciendo En Monterrey Queremos agua Queremos vergotear Mira como tú puedes ver Toda la gente Pues ya empezó Ya empezó a marchar Veo mucha gente no binaria Mucha Este Si Mucho no binario Oye Hasta AMLO Mira Ahí viene AMLO Ya salió del closet Adiós AMLO Mira Que barbecue Oye Muy perrielis En AMLO Y se tapa Se tapa la comadre Oye También podemos ver Pues muchas parejas Muchas parejas Que vienen a marchar juntas La verdad Es algo bien lindo Veo Veo mucha gente En demasía En demasía Eh vente ¿Qué onda? ¿Cómo te llamas? Jesús Jesús ¿Apoyas a la comunidad? Sí a huevo ¿Eres gay? Sí ¿Cómo te llamas? Tu nombre completo Jesús Roberto Oye ¿Cuántos años tienes? Este Treinta Treinta Oye Jesús Roberto Chacalón Algo A ver una vuelta 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 Si se lo quieren echar allá Oye Mándale un saludo a todos los de Versus TV Un saludo para Versus TV Que están apoyando A toda la marcha de este 2022 Oye Un mensaje que le quieras decir A toda la gente que está en el closet Que salgan del closet Es para la ropa Ni modo Ni modo Un bailesillo Ah 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 Gracias carnal Oye Pues ahí nos vemos Mira Ya empezó todo Ya se está llenando de mucha gente Qué padre Qué padre que esto ha iniciado Mira todo el ambiente Vamos Quiero presumirles El outfit del día de hoy Ya lo vieron Muy urbanesco Pero muy a lo crime Eh Ya lo vieron Así como esta camisa Y muchas otras cosas más Las van a encontrar En la tienda Rubens Así es Todo mi outfit El día de hoy Es patrocinado por la tienda Rubens Que está en el centro de Monterrey Así que ya lo sabes Vayan a esa Gran tienda del centro Para que compren Toda su ropa Bien perrielis Que de hecho Rubens Son los Eh Los más inclusivos Porque puedes encontrar En sus tiendas Ropa Con la mejor De los estampados Del Pride Todo Todo lo relacionado Con el Pride Lo vas a encontrar En la tienda Rubens Así que ya lo sabes ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!